Cuando emprendo un trabajo, cuando hago una película, cuando hago un papel, cuando hago un disco, trato de poner toda la pasión que pueda para que ese trabajo sea imposible de olvidar, para que quede en la memoria de la gente para quienes lo hago. Entonces, creo que el compromiso con el cual... Sí, el nivel de compromiso con el cual me comprometo en hacer un trabajo, sí es bastante alto, porque es algo que hago para el público. Mi hijo estudia para ser actor. Sí, él vive en Los Ángeles hace dos años. Y también estoy muy contento porque esperemos que no y que sea mejor. Pero le va muy bien, es estudiante, pero coincidentemente ya firmó una película en Los Ángeles. Una película que hizo él, una película independiente que se estrenará en algún momento de este año. Pero también es un chico que tiene bastante claras sus ideas en la vida. Y desde los 18 años dijo, papá, quiero ser actor y quiero estudiar en los Estados Unidos. Entonces, pues tratamos de apoyarlo para que él pueda también cumplir ese sueño. Entonces, un actor antes de internacionalizarse debe estudiar. Entonces, yo creo que cada cosa... Hay un proceso. Yo empecé a actuar a los 24, pero recién empecé a internacionalizarme a los 35. O sea, pasaron 11 años después de eso. Y es un proceso en el cual hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacer cosas en la vida. Uno no puede pretender volverse famoso de la noche a la mañana y encima ser internacional. No en una profesión, porque pues hoy ser famoso es bastante fácil, ¿no? De hecho, hubo planes para hacer este año, o propuestas para hacer este año, sí, sí. Trabajo de teatro y una obra fuera también, que también curiosamente era musical. Pero... ¿Nunca has hecho eso? No, pero requiere quedarme en un solo lugar durante mucho tiempo. Y por los compromisos que tengo, no se podría, porque constantemente me ha tocado estar viajando para hacer distintos trabajos. Entonces, tendría que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo y dedicarme a estar en una misma ciudad para hacer una temporada de teatro. Bueno, sí, tengo un proyecto, pues se va a estrenar una película que es en República Dominicana, supongo que en su momento se estrenará aquí en el Perú, y habrá que hacer la promoción respectiva. Debo filmar una película en Colombia, que va a ser una coproducción también en Colombia. Es una película que se va a hacer allá, no puedo decirlo yo porque los productores todavía no la han anunciado, pero se filmaría allá, pero es una coproducción. Y luego estoy preparando una serie de proyectos cinematográficos para el próximo año, en los cuales voy a estar no solamente como actor, sino también como productor. Entonces, sí, todo esto es aquí. Entonces, vamos a hacer, en sociedad con Tondero, entonces son proyectos que estamos armando para el futuro. Entonces, sí, voy a hacer bastantes cosas ahora aquí en el Perú.